Casi Tanto Tiempo Hace Tanto Tiempo que ya no te veo Y ahora me vuelve a gustar Que tú me quieras besar Todas las noches Hace Tanto Tiempo que no te pensaba Y ahora te vuelvo a imaginar Y ahora te vuelvo a encontrar Todas las noches Empiezo a verte como ayer Termino el día sin saber Que nos divimos Si fue Galvino Hace Tanto Tiempo que no te soñaba Y ahora te vuelvo a encontrar Y ahora te vuelvo a pensar Todas las noches Hace Tanto Tiempo que ya no jugaba Y ahora te vuelvo a encontrar Y ahora te vuelvo a llamar Y ahora te vuelvo a encontrar Ya la la la, ya la la la, ya la 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 Hace tanto tiempo que no te miraba Y ahora te vuelvo a encontrar Y ahora te vuelvo a mirar Todas las noches Tres 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 Gracias por ver el video.